Era el siglo XIX en el sur de Jalisco y hacía poco tiempo que había iniciado la construcción del gran templo principal de Zapotlán, fue sobre 1869 puesto que fue cuando estaban por terminar la cimentación que duró poco más de tres años y comenzarían con el desplante de los muros, para ese entonces la iglesia solicitaba el apoyo de toda la comunidad con mano de obra y de las familias pudientes con donativos económicos para poder solventar aquella gran construcción la cual rivalizaría con los templos más grandes del país para su época. Uno de los grandes donantes fue don José María Mendoza, uno de los hombres más ricos del sur del estado, el cual tenía una hija llamada María Trinidad Mendoza, que a su vez contrajo nupcias con don Tiburcio Ochoa Barreto, dueño de la hacienda Buenavista en Colima. En una de sus visitas de María Trinidad ya casada a casa de su padre, este le comenta que todas las familias pudientes de Zapotlán han realizado donativos para la construcción del templo principal, por lo que la invita a ella, pero sobre todo a su esposo Tiburcio para que apoyen económicamente con un donativo, además en esa época se otorgaba un recibo expedido por la iglesia en donde contaba el donativo como parte del diezmo anual, por lo que ya no era necesario otorgarlo, aparte a la diócesis de Colima de donde estos pertenecían, ya que el templo por sus enormes dimensiones costaría una fortuna. Tiburcio y María Trinidad aceptan de muy buena manera realizar un donativo y aparte el diezmo a Zapotlán para ayudar a estas obras y se comprometen a enviarlo una vez que lleguen a su hacienda en Colima. Tres días después de salir de Zapotlán llegan por fin a la hacienda Buenavista y alistan aquel dinero en monedas de oro y plata, el cual sería enviado de Buenavista a Zapotlán a la casa de don José María Mendoza para este entregarlo al cura. Al día siguiente fue enviado un trabajador de confianza de la hacienda con aquel valioso y único encargo por el camino real de Colima con instrucciones de solo hacer parada en el mesón del Platanar para realizar cambio de caballo y no detenerse hasta llegar a la casa indicada en el centro de Zapotlán. Así lo hizo y aquel hombre que cruzó sin contratiempos al trayecto, excepto por la lluvia, en Zapotiltic se detuvo para dar de beber agua a su caballo y casi por llegar a Zapotlán al cruzar la puerta de salida de la hacienda Huescalapa, fue marcado el alto por dos hombres a caballo con vestiduras de soldados e interrogaron de dónde venía y a qué se dirigía Zapotlán, pues nunca lo habían visto pasar por ahí. El trabajador contestó que venía de la hacienda de Buenavista a entregar un mensaje verbal a don José María Mendoza de parte de su hija y yerno. Los soldados lo hicieron bajar del caballo y lo registraron todo en una inspección de rutina, encontrando bajo la silla del caballo un bulto alargado perfectamente acomodado lleno de monedas de oro y otra bolsa de cuero que cargaba en su espalda bajo zarape con muchas monedas de aquel dorado metal. Al abrir los cueros donde venían traía una carta sellada con el sello impreso en cera de hacienda de Buenavista y un mensaje para don José María Mendoza. Uno de los soldados comentó que mentir a la ley era un delito, ya que no era un mensaje verbal y posiblemente aquel dinero lo había robado. El otro dijo que ellos mismos entregarían aquel cargamento por realizar aquel acto de mentir a una autoridad, a lo que el mensajero se negó rotundamente e inició una fuerte discusión de ambas partes. Finalmente se escuchan dos balazos y cae el mensajero y un soldado, ambos heridos de muerte. El otro soldado más joven e inexperto trató de revivir a su compañero pero fue en vano por lo que entra en pánico y huye con la valiosa carga en su poder dejando los dos cuerpos en medio del camino real para pedir ayuda a Zapotlán que se encontraba a poca distancia. Aquel joven soldado había llegado de Guadalajara como apoyo militar a la zona por lo que vivía solo. Al entrar a Zapotlán dio vuelta por la calle del arroyo y tomó la calle de la concordia que era por donde éste vivía. Cruzó la esquina de la calle de los corrales y en esa cuadra sobre la concordia al pasar por su casa entró y dejó aquellos bultos de monedas de oro para no levantar sospechas y fue a dar parte a las autoridades. En la declaración indicó que al marcarle el alto a un forastero éste abrió fuego al momento matando a su compañero y este último fue desarmado y obligado a huir, desconociendo quién mató finalmente al mensajero. Las autoridades recogieron el cuerpo del soldado muerto y fue entregado a los familiares mientras que el del mensajero de la hacienda de Bellavista fue sepultado en una fosa común pues se desconocía su origen. Tanto la familia Mendoza en Zapotlán como Ochoa en Colima nunca supieron lo ocurrido con el mensajero y su valiosa carga de oro, aseverando que tal vez fue raptado por los bandidos del Nevado a su paso por esa zona y se le dio muerte o a su vez que huyera con el dinero. Aquel joven soldado siguió trabajando para el ejército, años después fue enviado a combatir tropas enemigas de regreso a Guadalajara donde falleció poco después de una extraña enfermedad al norte del estado. En su lecho de muerte confesó a sus compañeros militares esta anécdota de la cual siempre se arrepintió y por temor a ser castigado nunca lo reveló, aseguró que el oro lo escondió en un pasaje secreto muy oculto y sellado que él mismo cavó en aquella casa vieja y que nunca tocó una sola moneda ya que ese era un dinero santo que era para la iglesia de Zapotlán, quedando oculto en esa casa de la calle Concordia en el lado oriente de la misma, entre la actual calle Ocampo y Prolongación Chamizal, Ciudad Guzmán, Jalisco. ¡Suscríbete al canal!